Una vista del paraíso, según los autores de esta animación difundida en Venezuela en estos días. En él se ve llegar al fallecido presidente Hugo Chávez, con semblante triste. Pero al vislumbrar quienes lo esperan allí, se sorprende. Figuras de la izquierda latinoamericana de la talla del expresidente chileno Salvador Allende, la argentina Eva Perón, el líder nicaragüense Augusto César Sandino, Ernesto Che Guevara, su adorado libertador Simón Bolívar y su abuela Rosa Inés, que le tiende la mano. Llamado hasta siempre comandante, el clip es divulgado por varios canales del Estado venezolano en la pre-campaña para las presidenciales del 14 de abril.